¿Ya llegó? Nada No ha llegado, no importa Vamos a escuchar las palabras de alguien que ustedes aman con locura Vamos a escuchar al reverendo García ¿Está bien? Reverendo García Y lo vamos a recibir con este salmo que dice Por ti Señor Cantando hoy La alegría de ser presidente Señor ¡Hey! Prisioneros de la Arcadia del presente Contemplo Al borde del mar de Grau esta hermosa multitud Y gracias a la magia de la tecnología Ese hermoso balcón de palacio Ese palacio que heredé hace un par de años de manos de un pintoresco lustrabota sandino No, 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 no Educación, educación No vamos a reírnos de su pequeña estatura Ni de su aire provinciano Y extravagante Ni siquiera de la dudosa simpatía de su cónyuge Tampoco es este el momento en este gran festival para hacer uso de esa verborrea conspicua llena de ribetes capicúas Incertas en los organismos efímeros de un nacionalismo onerosamente orgánico No sé qué Michi dije pero impacta Hace poco Hace poco se acerca un compañero del partido y me dice Doctor a pesar de su eminente estatura histórica Usted también tendrá que comparecer frente a frente Frente a frente con Dios nuestro Señor Porque todos somos hijos del altísimo Aunque nos portemos como hijos de la grandísima Y me ofreció un mausoleo Para mis restos mortales Para cuando yo vuelva a la casa de mi padre Perdón, quiero decir para cuando muera Un mausoleo de dos millones de dólares Yo quiero preguntarle al pueblo chalaco A la ciudadanía de Iquitos De la punta de Bellavista La gente de Lima que se ha venido para aquí De Ventanilla y de todas partes ¿Está el Perú para hacer ese gasto? ¿Está el Perú para hacer ese despilfarro? ¿Está el Perú para hacer ese desperdicio? ¿Para qué quiere un sepulcro tan caro? Si solo lo voy a usar por tres días Bueno Ya llegó Ya llegó Monseñor Toledo Ven nomás, recoge Este famoso Raulito Gustavo Negra en la guitarra Por si acaso Bueno Ya llegó Ya llegó Monseñor Toledo Y lo vamos a recibir con esto que dice así Para el nuestro Para el nuestro Para el nuestro ¡Eh! Eso, 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 eh ¡Eh! Señoras y señores 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 Señores, antes de hablar Señores, antes de hablar Y en esto quiero ser muy claro Antes de hablar Quisiera decir unas palabras Porque si yo no les hablara Repito Porque si yo no les hablara No podría decirles absolutamente nada Y porque no quiero ser reiterativo He tomado una decisión Porque no quiero ser reiterativo He tomado una decisión A partir del lunes Porque no quiero ser reiterativo A partir del lunes No volveré a repetir las huevadas que hablo Hablemos ahora De la parábola del hijo pródigo Ustedes saben que yo paro mucho en Harvard El otro día Me encontré Con un amigo gringo Me dijo We are the United States Barack Obama Bob Hope Johnny Cash Y Stevie Wonder Yo le dije We are Peruvians Alan Garcia No Wonder No Hope No Cash Pero volvamos ahora Es bueno eso Ya lo que me en televisión Pero no importa Hace poco Vamos a hacer la parábola del hijo pródigo Una vez había un padre Que tenía dos hijos Solo el alto Buen mozo De verbo florido Le dio a su padre En adelanto Herencia Como no se lo dio Lo tomó de moto propio Se fue a París Con aguacero Dejando las reservas en cero Luego vino Y este pueblo maravilloso Le dio seis millones de votos Pero algún día Los peruanos Aprenderemos a votar Y a los malos políticos Los electrocutaremos Los quemaremos vivos Los ahogaremos en la playa Los llevaremos Al cuartel Perdón ¿Quién me ha Perdón 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 Que te interrumpa Descendiente De los antiguos Tucuirricuy Heredero de la gloria Inconvenzurable De los huillagumu Los atunrunas Los huamanripas Permíteme dirigirme a ti Hombre del trapecio andino Con tu rostro indoamericano Cobris O cetrino Artesanal Y cerámico Eso que has pedido No ha ocurrido Pero tengamos fe en que ocurrirá Roguemos al señor Bueno con esto no comulga nadie Así que manga la misa Con este salmo que dice Pásame la huilla La huilla La huilla La huilla La huilla Yo no te la paso morenita Ni de raspadilla Pásame la huilla Pásame la huilla Es una porquería Toda esta vaina De la politiquería Amén Amén